Las conferencias del Observatorio de la Cooperación Descentralizada es un momento, un espacio donde se puede pensar juntos en soluciones a los retos y desafíos que ambos continentes encuentran y enfrentan. La cooperación descentralizada está muy importante en este contexto geopolítico y financiero también que es muy complicado para los gobiernos locales y entonces esos intercambios nos permiten reflexionar sobre las soluciones juntos.